Venir a Vegas es la mejor experiencia de todo el año. Es donde más arqueros nos reunimos y los nervios se sienten en el ambiente cuando te la juegas a no salirte del 10. Es increíble porque ves a personas de todo el mundo, de todos los años, y todos te reconocen y te parecen ver como un ídolo. Así que es muy importante para mí porque yo era esa persona. Yo era la gente aquí. Y ahora que estoy aquí y las personas reconocen me y mis teammates, me hace muy importante. Es la gran show. Es lo que me gusta de Vegas. La intensidad, la atmósfera. Es genial meeting gente de otros países y todo el mundo. Es una gran familia sport. Todo lo que puede hacer. Es muy emocionante estar aquí. Y es muy emocionante. No tenemos ninguna expectativa para nuestra performance, pero estamos contentos de estar aquí para darla un vistazo. Es muy divertido ver los profesionales. Y es súper importante. Y es muy importante para la gente. Y es muy grande. Y es muy divertido. 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 Es la gran cosa que he ha estado en este momento. Es más gente. Es más gente. Es más acción. Es más excitement. Es más buzz. Es más de lo que he ha hecho antes. Y es por lo que es la gran cosa que he ha hecho en. Si eres un archer, vay a Vegas. No importa qué nivel. Puedes shoot flasas. Puedes shoot championships. Pero si eres un archer y te gusta archer. Tienes que ir a Vegas. Tienes que ir a ver todas las boas. Tienes que ir a las botas. Tienes que ir a las botas. Tienes que ir a las botas. Tienes que ir a ver todos los mejores archeros. Tienes que ir a la misma línea. Es el mejor chute que ir a la que sea. Es un gran gran hilo para ver. Allí es la gran hilo con todo el hacho. Especialmente Compound. Es un gran hilo. Es realmente gran hilo. Es muy, muy, muy bien. You shoot a la 찌taera y es más grande que otras personas. Me gusta la vainilla. Me gusta la tarea de Vigas Shoot. Me gusta la tarea porque es muy divertido y es muy divertido. Y estar con los grandes pros. Me gusta la tarea de la tarea. Trabajo a la tarea en la tarea de presencia. Y a la tarea de todos los casos. Porque es una tarea en los colos. Con la tarea frente a todos. Por eso. Es comienza y verlos. a bunch of friends just to shoot with different people, see new people.